Buenos días a todos nuevamente, bienvenidos a la conferencia Los Retos del Maestro en una Escuela que Transforma. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en conjunto con la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes y el Centro de Innovación en Tecnología y Educación. Les recordamos que al finalizar la presentación de los panelistas tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo cual los invitamos a compartirlas a través del chat, escribiéndole de forma privada y directa al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. El día de hoy nos acompaña Danit Torres, Directora de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional. ¿Quién será la moderadora de este evento? Danit, bienvenida. Te pedimos por favor en este momento compartir la presentación para que todos los asistentes puedan ver. Muy buenos días. Perfecto. Bueno, sí señora, la escuchamos muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y todas. De verdad para nosotros es un placer contar con ustedes hoy en este webinar que abre una serie de espacios que hemos destinado en el mes de mayo para de verdad reconocer el importante esfuerzo y el rol tap protagónico que juegan los maestros de Colombia. El día de hoy el webinar lo hemos denominado los retos de los maestros de una escuela que se transforma y fundamentalmente lo que buscamos es generar una conversación alrededor de los retos que tiene hoy la escuela y eso qué desafíos le genera a nuestros maestros y maestras. Nos acompaña en este espacio la profesora Frida Díaz Barriga Arceo. Ella es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en psicología, maestra en psicología educativa y doctora en pedagogía. La autora Frida también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y ha sido autora de muchos libros y muchos artículos indexados a revistas especializadas. También nos acompaña la profesora Nelsi Rocío Soto. Ella es docente de educación primaria en la institución educativa Francisco Juliano Laya Rural CDB en la Mesa Cundinamarca. Ella es licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, lengua, castellano y humanidades y ha trabajado en el diseño de estrategias pedagógicas apoyadas en el trabajo colaborativo y por supuesto en el uso de las TIC para promover aprendizaje de las matemáticas. Finalmente nos acompaña el profesor Álvaro Hernán Galvis. Él es profesor titular de la Universidad de los Andes. A propósito, la Universidad de los Andes es un socio muy importante en esta estrategia. Él es investigador y asesor en innovaciones educativas del Centro de Innovación de Tecnología y Educación Conecta-T. Él es ingeniero de sistemas y desarrollo de software educativo. Es una persona que ha estado permanentemente trabajando y escribiendo alrededor de temas de tecnología y educación. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por aceptar esta invitación del Ministerio de Educación. Antes de dar inicio a esta conversación, queremos dar unas notas muy cortas de dónde se enmarca este ejercicio. Nosotros en el Ministerio de Educación, por supuesto, entendemos que las políticas de formación docente y de directivos docentes apoyan el desarrollo profesional de los maestros y, por lo tanto, está articulada a otra serie de asuntos. Formación continua, por supuesto, porque nos interesa fortalecer la práctica pedagógica de los maestros y maestras. Allí hay unas metas muy importantes en el plan de desarrollo que me permito resumir, y es que 126 mil maestros tengan oportunidades de formación en servicio. Eso incluye la formación que ofrecemos por convocatoria de diplomados, pero también todo el trabajo de acompañamiento situado que hacemos con PTA, el trabajo que hacemos, que estamos trabajando con escuelas normales superiores para fortalecer centros de formación e innovación del maestro en 20 centros educativos normales superiores que apoyen a maestros de esa zona. También tenemos formación en investigación, en una alianza muy robusta con Conciencias, pronto vamos a tener la convocatoria para maestros que diseñan recursos educativos digitales, muy a lugar en este escenario. Por supuesto, tenemos acciones de formación inicial. Aquí hay una meta fundamental y es fortalecer escuelas normales superiores y procesos de profesionalización de licenciados, de normalistas, perdón, y formación de directivos docentes. A propósito, mañana 20 de mayo lanzamos la Escuela de Liderazgo Directivo para 10.000 directivos docentes. Nosotros entendemos que el directivo docente también tiene un papel fundamental en el desarrollo de una escuela de calidad, de una escuela que se transforma. Y por eso estamos en un trabajo muy importante para lograr que efectivamente apoyemos el fortalecimiento de su liderazgo pedagógico. Y por supuesto, la formación avanzada que ustedes han tenido noticias esta semana, que hicimos el lanzamiento para ofrecer unas oportunidades de formación a directivos y docentes en, fundamentalmente, especializaciones, maestrías y doctorados que busquen apoyar la profundización e investigación y con ello, por supuesto, contribuir al desarrollo profesional. Adicionalmente, este escenario en el que estamos hoy se inscribe en la Estrategia de Formación Virtual Innovación para el Aprendizaje. Nosotros, a lo largo de todo el año, vamos a tener webinars, vamos a tener a disposición de los maestros cursos en plataformas MOOC, vamos a tener el desarrollo de redes, de intercambio entre pares y, por supuesto, un acompañamiento a los maestros para uso de recursos digitales. Todo ello va a estar puesto en la plataforma Contacto Maestro, que la lanzamos a propósito del Día del Maestro. Ustedes van a encontrar aquí abajo el enlace, muy importante que la naveguen, que estén revisando permanentemente qué estamos promoviendo en esa plataforma. Es una plataforma que busca generar posibilidades de contacto, de formación, una información de los temas que son importantes y trascendentes. Ya para entrar en materia y darle la palabra a la profesora Frida, solo una información general y es que efectivamente muchas de las cosas que estamos viendo en pantalla le estamos pidiendo que la escuela haga. Que la escuela sea un escenario para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas, que la escuela sea un escenario para promover los aprendizajes que le son significativos a los niños y a las niñas, que la escuela sea el escenario para garantizar trayectorias educativas completas, que la escuela sea un escenario para la dignificación, para el desarrollo de educación propia, para el desarrollo de educación intercultural, para ayudarnos a cerrar brechas importantes. Y claramente entendemos que la escuela tiene potencial para hacer todo eso, pero también entendemos que hay unos desafíos. También entendemos que la escuela viene desde más de 200 años configurándose en una forma de ser y de estar, donde la interacción, donde la cercanía es fundamental para el proceso de aprendizaje. Y de repente, y viene la escuela experimentando unos cambios, unos cambios un poco más tranquilos, si se me permite, y de repente aparece una emergencia de este tipo que nos obliga a todos a repensar lo que estábamos haciendo en la escuela, a fortalecer temas que seguramente no estaban tan presentes, a trabajar mucho más fuerte con padres y familias, a tener estrategias más robustas de trabajo colaborativo entre maestros, entre tantos otros asuntos. Y entonces allí surge una pregunta que le pasamos a nuestros conferencistas, y es que la invitación es que conversemos sobre esas transformaciones que la escuela tiene hoy, y cómo esas transformaciones lentas o aceleradas que viene teniendo la escuela, y no solo a propósito del COVID. El COVID acelera algunas cosas, pero la escuela también venía repensándose, porque claramente con una mirada comprensiva de los niños y las niñas entendemos que hoy hay que hacer muchos más asuntos alrededor de cómo aprenden los niños y las niñas. Pero conversemos sobre las transformaciones de la escuela hoy, cómo esas transformaciones apuntan al desarrollo de los niños y las niñas, y impactan sus aprendizajes, y cuáles son los desafíos que hoy tienen nuestros maestros en esa escuela que se transforma. Entonces, la invitación está hecha. Profesora Frida, bienvenida a Colombia a través de las redes. Esta siempre será un espacio para... Gracias, Benito. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar en esta charla con mis colegas de Colombia, a quienes les envío un caluroso saludo. Y quisiera iniciar, pues, planteando lo que para mí es el espectro del problema. Efectivamente, esta emergencia que plantea el COVID, pero no solo esta emergencia, nos están, pues, poniendo a discusión todo lo que es el enfoque que hemos planteado en torno a los procesos educativos. Estamos en una nueva ecología del conocimiento, del aprendizaje, de la educación. Esto ya lo sabemos, hace por lo menos dos décadas. Tenemos que transformar los procesos educativos. Y quisiera que más que verlos como problemáticas, los viéramos como esas áreas de oportunidad y esos retos que tenemos que abordar. Lo que está pasando ahorita con la emergencia del COVID nos está haciendo ver varias cosas. Por un lado, que nuestros profesores están formados para la docencia presencial frente a grupo, pero no están formados todavía debidamente, suficientemente, para la transición tanto a la educación en la virtualidad como a la educación con múltiples elementos de innovación. Creo que este proceso que estamos... En la educación, sí estamos en un punto de inflexión. Y no solo es replantear la docencia. Creo que tenemos que repensar nuevamente el currículum, la organización de la institución escolar, la manera probablemente tan rígida en que hemos vivido, calendarios escolares, tiempos, espacios, agrupamiento de los chicos. Porque el mundo de hoy, que es un mundo incierto, muy cambiante, siempre en tránsito, siempre presentando retos, nos tiene que hacer pensar otra forma de organizar la escuela, pensar la arquitectura del currículum, abrir una diversidad de espacios para la enseñanza, donde conformemos esa integración de los espacios formales, los de educación informal y los espacios virtuales. Tenemos además que formar a nuestros profesores, no para la estabilidad, sino precisamente para la complejidad y para tener la capacidad de afrontar estas situaciones inéditas. Pero efectivamente, creo que ya lo anticipabas, Dani, pensando que no es una responsabilidad única del docente en lo individual, sino que esto es una situación de carácter sistémico, institucional y de compromiso social. La siguiente, por favor. Creo también que tenemos que considerar la siguiente lámina, si eres tan amable. ¿Qué nos dicen los estudiantes? Creo que el punto central aquí es que tenemos que centrar esa docencia en la virtualidad. En los alumnos ya han surgido, ustedes seguramente también en el contexto colombiano, aquí en México, en España, en varios países, diversos estudios, encuestas, en lo inmediato. Y en nuestro grupo de investigación, una de las colegas, la doctora Adelaida Flores, está haciendo una etnografía virtual, donde se está preguntando a los alumnos cómo están viviendo esta educación en casa y en la virtualidad. Y hemos identificado tres grandes núcleos de problemática que nos hablan lo que hay que atender, reitero, como profesores, pero también como sistema educativo. Por un lado, un núcleo importante de estudiantes está reportando no tener las condiciones idóneas de acceso a la tecnología, al equipo de cómputo o al internet requerido para las labores de educación en casa. Otros alumnos comentan que ha sido un traslado de una educación muy tradicional, una sobrecarga de tareas y de ejercicios a lo largo del día, prácticamente sin mediación de sus profesores. Y otros más, que por otro lado me parece que es la demanda más fuerte, al menos en el proyecto que nosotros tenemos, lo que más nos consultan los profesores es estar dándose cuenta del malestar, la situación socioemocional que esta problemática está generando tanto en los estudiantes más pequeños como en los jóvenes universitarios. Se están encontrando y conforme pasan las semanas de confinamiento parece que esto se incrementa, situaciones de ansiedad, problemas de sueño, incapacidad para la atención, mucho desgano, falta de motivación para acometer la situación escolar. Siguiente, por favor. Y bueno, estos datos se corroboran si nos damos cuenta de lo que nos dicen los organismos internacionales y las instituciones. La propia UNESCO, si ustedes se fijan, en un blog que está presentando sobre el monitoreo de esta situación ya para el mes de marzo, nos decía que están aproximadamente 849 millones de niños, adolescentes y jóvenes en esta situación de estudiando en casa. Que esto abarca 113 países. Y que algo que se está encontrando es que nos ha faltado una planificación en los sistemas educativos para atender estas emergencias. En esto coincide plenamente la OMS. Dice que las pandemias y otros eventos, ya sabemos cuáles nos ocurren en nuestra región latinoamericana, debemos tomarlos en cuenta en la planificación de la educación. Y un hecho que es importante es que las pandemias cada vez se presentan con más frecuencia debido a la globalización. Si esperábamos 50 años de distancia entre una pandemia y otra, hoy en día pareciera ser que esto se está ubicando en cada 10 años. Cada década sería esperable debido a ese tránsito, movimiento inmediatez de las comunicaciones, los contactos humanos en cada década. Pero podemos encontrar, y ese me parece, es el caso de México, pero estoy segura que en buena medida en Colombia, el doctor Álvaro Galvis y una servidora, estuvimos en el 2014 en un proyecto monitoreando la región latinoamericana respecto a cómo se daba el uso de las tecnologías. Y evidentemente concluimos que el tema de las tecnologías en las sociedades latinoamericanas es una cuestión de equidad y de justicia social. Y esto está apareciendo de nuevo en el tema de educación en casa. Por lo menos nosotros en México, en la encuesta del 2019 que realizó INEGI, encontramos que el 43% de los hogares de nuestro país carece de una debida conexión a internet. Entonces ya eso nos hace pensar que al menos 4 de cada 10 chicos van a tener problemas para la educación en casa cuando ésta implica un tránsito a la virtualidad. Y encuestas que se están realizando, aquí solo pongo el dato más grueso, de una que se realizó con estudiantes universitarios, se publicó apenas el 30 de abril, indica que el 67.3 alumnos encuestados decían tener alguna problemática para adaptarse a las clases virtuales. Y fíjense que coincidía precisamente con los núcleos de problemática que antes mencionaba. Los que no tienen el equipo requerido, los que sienten que las tareas y actividades pues no son las que les generan aprendizaje significativo o sienten que es una sobrecarga, una demanda, o los que están viviendo situaciones socioemocionales que les impiden concentrarse en esas actividades. La siguiente, Dani, si eres tan amable. Considero que los retos de la docencia en casa pues son muchos, pero me parece que coinciden con los retos que tenemos en la docencia presencial. Fíjense que creo que así como esta docencia en casa, en la docencia que tenemos en los espacios de virtualidad, nuestro foco debe ser promover aprendizaje con comprensión, no solo aportar información, dar un sentido a lo que se aprende y a lo que se enseña. Creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar desde una mirada de diversidad, no de estandarización y en particular detectar cuáles son aquellos estudiantes o grupos en situación de vulnerabilidad ante la emergencia que enfrentamos y pensar en estrategias apropiadas para ellos, porque si no, como resultado de esta situación todavía vamos a tener una mayor brecha digital que siempre es socioeconómica, pero que también va a ser de carácter cognitivo. Hay que evitar como política institucional la repetición de cursos, el fracaso escolar, el rezago, el abandono de los estudios. Esto tiene que ser una tarea permanente, pero en situaciones de contingencia todavía tiene que hacerlo, hay que hacerlo aún más. Propiciar, claro, formas efectivas de la enseñanza, aprendizaje en la virtualidad y ahí es donde va a aparecer definitivamente el tema de la formación de nuestros profesores. Y hay una tarea que a mí me parece muy importante, no sé si ustedes lo han abordado en el contexto colombiano, pero nosotros en México estamos viendo que en sectores importantes de la población pues existen muchos temores, muchos mitos, miradas nada a científicas, comportamientos poco éticos o solidarios en torno a lo que está sucediendo. Sí considero que los profesores somos precisamente las personas que podemos ayudar a que las personas entiendan en qué consiste este proceso, que tengan un marco científico para explicar el fenómeno, que no se dejen llevar tanto por esas noticias falsas que nos bombardean día a día y que la gente no caiga en lo que se llama la infodemia. Otro factor que veo importante, también ya están saliendo varios estudios al respecto, algunos de ellos de organismos internacionales, es que las mujeres son un grupo poblacional que puede verse muy afectado o más afectado que otros grupos ante esta pandemia, tanto en su escolaridad como en su seguridad. Ya en algunos contextos se ha identificado pues el incremento de violencia hacia la mujer o la sobrecarga de situaciones en el hogar, cuidado de casa, trabajo escolar, atención de los hijos, las cuidadoras primarias, de las personas que enferman, las que a veces también tienen que dar el sustento o apoyar de diversas maneras. Entonces, por favor, pongamos la mirada en nuestros estudiantes de género femenino para ver qué condiciones se están viviendo. Siguiente, por favor. Entonces, si se fijan, este que es un contexto humano, sí nos va a permitir explicar después cuál es nuestra tarea en la virtualidad. De una manera muy cortita, muy resumida, yo recupero aquí cuatro aspectos que no nos pueden faltar en la docencia en la virtualidad. Esto es resultado de múltiples investigaciones que se han hecho desde que inicia la educación en línea y los diversos modelos de docencia en esos espacios de la red. Primero, hay que tener presencia docente, ¿verdad? El docente es alguien indispensable. La tecnología no sustituye al profesor. Y ese es uno de los reclamos más importantes que están haciendo los jóvenes. Necesito al profesor, me interesan mucho sus opiniones, su retroalimentación, sus explicaciones, el apoyo, la resolución de mis dudas. Presencia docente, claro, también puede ejercer el compañero. Entonces, puede haber también actividades de trabajo, de aprendizaje mutuo entre pares. Y presencia docente podemos también plantear en la virtualidad, pues haciendo acopio de muchísimos recursos con voces autorizadas, ¿verdad? Que nos pueden apoyar en nuestra clase para compartir nuestros temas de trabajo. Creo que afortunadamente desde la virtualidad podemos invitar al científico más interesante a compartir alguna de nuestras clases, incluso a aquellas personas que ya no estén con presencia física en nuestro mundo. Es muy importante también que tengamos presencia social. Desde sus inicios en la educación en línea, mucho del abandono y el fracaso se explicó porque las personas no se sentían parte de un grupo. Los seres humanos somos seres sociales. Los jóvenes y los niños extrañan mucho esa posibilidad de interactuar y de ser parte de un grupo, de compartir conocimientos, ideas, experiencias, vivencias. Entonces, pensemos y la virtualidad, la mayoría de las plataformas nos permite precisamente hacerlo, que es importante esa presencia social, tanto en lo académico como precisamente en lo socioemocional. Considero que muchas de estas problemáticas que están afectando a los chicos de carácter emocional, bueno, pues podemos dar algunos apoyos cuando generamos actividades de discusión, de compartición en grupo. Es importante promover y hacer presencia, claro, en el plano de lo que es el aprendizaje y promover tanto la cognición como las emociones positivas asociadas al aprendizaje y la motivación. Y por cognición me refiero, ustedes lo saben, no solo a la repetición de contenidos, a la adquisición y copia y reproducción de información, sino realmente, pues a esa capacidad para comprender, para aplicar el conocimiento, para discutirlo, para escribir con autenticidad. Eso realmente es lo que activa a los alumnos en la virtualidad, que por otro lado, la virtualidad bien aprovechada nos da muchos espacios de práctica, de conocimiento y de procesos creativos. Y bueno, es muy importante que nos hagamos acopio de ayudas y dispositivos pedagógicos que precisamente están al alcance en la virtualidad. Yo quiero ponerles algunos ejemplos. Por favor, si eres tan amable, Dani, la siguiente presentación. Como una aportación para ustedes. No son los únicos, pero sí son ejemplos que me parecen muy valiosos, muy asequibles en nuestro contexto latinoamericano, muy pertinentes para nuestros proyectos curriculares. Y para mí esa sería tal vez la primera competencia digital que yo formaría en un profesor. La competencia de poder navegar estratégicamente en nuestros recursos educativos en la web, de hacer acopio, de poder filtrar, de ser un curador, dirían los bibliotecarios de materiales educativos de calidad. Yo les recomiendo estos cuatro recursos. En todos ellos se han subido excelentes módulos de trabajo para atender a los educandos ante la emergencia del COVID. En todos hay un módulo COVID pensado para profesores y estudiantes. Está el portal de Eduforex donde encontrarán también materiales para trabajar aspectos socioemocionales, sobre todo con los alumnos más pequeños y con los adolescentes. El portal Eduteca, que bueno, ahí sí no traigo sombrero, pero me quito el sombrero, mis respetos, frente a Eduteca. Es un portal colombiano de la Fundación Piedrajita. Me parece que es el portal latinoamericano más premiado por los recursos educativos y por la manera en que ha enfrentado la formación del docente para la virtualidad y para la innovación pedagógica. Tienen también ahorita un módulo de apoyo a los profesores en COVID. Además, me parece excelente porque siempre está muy alineado al currículum colombiano, pero en general compartimos mucho en los planes de estudio en América Latina. Están también varios canales educativos que se han estado abriendo en YouTube, junto con otros materiales que también les pueden apoyar muchísimo en el aprendizaje multimedia de tantos contenidos curriculares que pueden ser de interés. Y otro portal que también encuentro que tiene ya muchos materiales educativos de apoyo a la emergencia COVID y de apoyo a que ustedes puedan manejar de una manera amigable esas plataformas que para algunos profesores están resultando un poco complicadas, pues es precisamente el portal de Educar Argentina. Todos son portales que tienen de alguna manera pues el apoyo de instituciones de investigación universitarias o de ministerios educativos y eso, bueno, pues les da una mayor validez. y por parte de nosotros les quiero compartir este canal que se llama SOS Profesor en Línea. Es un canal que se deriva de otro canal en YouTube elaborado por el maestro Edmundo López Banda. Él es mi tutorado en el doctorado, es un joven sumamente inquieto de esos jóvenes millennials que ya hace tiempo había abierto este canal, El Ineducable, ofreciendo recursos educativos a los profesores, pero ahora lo ha abierto con el interés específico de apoyar a los profesores en función de las dudas, sugerencias que le han estado mandando precisamente en el canal de lo que requieren para afrontar los retos de la docencia en línea. Todos son sitios abiertos, todos son sitios que no les van a pedir a ustedes más que, pues que participen, que recuperen lo que les pueda ser de interés y en ninguno de ellos van a encontrar ningún fin lucrativo. Siguiente, por favor. Y bueno, pues también nosotros como proyecto de investigación en la Facultad de Psicología hicimos nuestro módulo COVID donde hemos subido videos, infografías, carteles, materiales educativos, guías de apoyo, materiales de expertos todos explicando lo que es el fenómeno y la situación del COVID también para contrarrestar tantos mitos acerca de este proceso y para apoyar y hacer un reconocimiento tanto al personal de salud como a los docentes. Considero que estos son los dos gremios que en esta emergencia pues están, como se dice aquí en mi país, jugándose todo por sacar adelante a la población y yo creo que tenemos que tener ante ellos pues el mayor de los agradecimientos. Nosotros esperamos que estos materiales sean de utilidad para ustedes que se den el tiempo de consultarlos y bueno, seguramente las presentaciones se pondrán a su disposición para que puedan tener acceso como profesores y apoyarse en esta importante tarea que están realizando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Profesora Nelsi, bienvenida. Gracias. Un gusto de, me complace esta invitación como docente básica primaria de la institución educativa Francisco Julián Nolalla de la Mesa Cunidad Marca. Los retos para los maestros pues se han ido desde innumerables años atrás ha ido transformándose como docente de primaria. no solamente ahorita se transforma sino se ha venido transformando de una manera muy lenta, muy paulatina. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva? Por favor. Con respecto a la pregunta ¿cuáles son las transformaciones más significativas que ha presentado la escuela? lo tomo desde tres componentes. Desde los maestros, padres de familia y entidades gubernamentales. Tened en cuenta que pues los maestros muchas veces nos hemos sentido en nuestro sitio de confort y que siempre va a ser una nuestra práctica educativa va a ser siempre igual y no. Por ejemplo lo que estamos viviendo en este momento es algo que como decimos no esperábamos y nos da miedo nos quedamos estancados de pronto al momento de modernizarnos y de capacitarnos y pensamos que nuestros procesos pedagógicos que los procesos pedagógicos de los niños y nuestra labor académica pues no se iba a ver estancada. Dentro de los padres de familia y las nuevas generaciones ellos ya tienen unas nuevas culturas unas nuevas ideas y que piensan de cómo es la educación qué educación le están impartiendo a sus hijos. en entidades gubernamentales pues encontramos un dilema entre las políticas internacionales y lo que debe hacer verdaderamente los entes gubernamentales una inversión en infraestructura una capacitación a docentes mucho más capacitaciones a docentes dejando atrás de pronto esos estándares internacionales sino mirando verdaderamente una inversión a las necesidades educativas. Dani podemos pasar la siguiente en cuanto a la pregunta qué deberíamos estar haciendo para afrontar estos cambios principalmente pienso que el cambio radica en los maestros en el cambio de mentalidad de nosotros de la forma de cómo enseñar de cómo llegarle a los niños y más en esta época de nuevas generaciones los maestros debemos buscar no solamente la forma como nos enseñaron a nosotros antiguamente de una manera tradicionalista sin entender que son nuevas generaciones nuevas ya los estudiantes ya les llama la atención las nuevas tecnologías ya el docente debe ser un mediador buscar que sea un mediador entre el conocimiento y el estudiante buscando siempre que esas competencias y esas habilidades que tiene cada estudiante y según su ritmo de aprendizaje pues va sea sea para toda la para toda su vida que le sirva para para toda su vida pero creo que otro otro componente muy importante de este cambio debe ser las entidades gubernamentales mirando mirando sinceramente mirando proyectando y buscando la manera de ver las necesidades educativas de una manera general de una manera más más desde las necesidades educativas especialmente en las escuelas rurales en las poblaciones con vulnerables una mayor inversión en capacitación de docentes sin mirar edad o muchas veces áreas de académicas y en las instituciones educativas mejor tecnología y conectividad porque vemos que hoy en día pues la falta de conectividad de muchas instituciones de muchos municipios pues ha llevado que muchos niños pues se queden estancados ahí en esos procesos académicos podemos pasar a la siguiente Dani bueno pasamos a a a los dos grandes retos tengo dos grandes grandes retos a partir de esa conyectura ante el COVID-19 como primer reto una nueva pedagogía didáctica pues todos los días nosotros los maestros y principalmente los maestros de básica primaria pues nos enfrentamos a a nuevos retos desde el inicio de desde el inicio de un periodo académico desde el inicio de una clase pues nos enfrentamos a diversas situaciones a un sinnúmero de situaciones que nos vemos abocados a innovar a crear a ser recursivos en el momento en el momento y a afrontar y a solucionar de manera inmediata la situación que se presente y proyectada un mejor un mejoramiento continuo de nuestros estudiantes ante la emergencia sanitaria del COVID-19 pues nosotros los maestros nos hemos abocado a sacar nuestra creatividad nuestro compromiso y nuestra didáctica buscando que estas que la educación se transforme que esas estrategias presenciales que estamos acostumbrados a tener nosotros se conviertan en estrategias virtuales que muchos de los niños pues no están acostumbrados a esto y a buscar herramientas tecnológicas especialmente pues hoy en día por ejemplo en mis estudiantes y en la manera de comunicarme con ellos es el whatsapp no más no he podido con otra herramienta sino el whatsapp porque para muchos la compra de datos la compra de muchas de conectividad pues no no tienen facilidad estas el reto de en este momento durante la pandemia del COVID-19 es un cambio de rol porque un cambio de rol es en este momento pues la mayoría de maestros nos hemos convertido en administradores tecnológicos diciéndolo así porque nosotros no estamos acostumbrados a programar a recibir información a retroalimentar procesos ¿sí? y nos ha nos ha correspondido esta gran tarea en el proceso de enseñanza aprendizaje ¿sí? cambiamos una clase magistral cambiamos un marcador una dinámica en clase por un ok profe en el whatsapp por una carita feliz o simplemente un mensaje de texto asumiendo que pues la mayoría de estudiantes o la mayoría de ellos dale ese voto de confianza de que sí entendieron pero esperando al próximo encuentro que me digan profe no entendí o de pronto en los diferentes trabajos que me envíen o que me lleguen ya sea físico o por vía correo o vía whatsapp encuentre muchos muchos errores ahí va pues el reto de uno como maestro buscar y transmitir esa información apoyándome de otros medios como videos caseros gráficos textos ya más personalizado me ha correspondido pues comunicarme con ellos de una manera más más personalizada buscando mejorar ese conocimiento entonces ahí es cuando vemos que debemos transformar las prácticas pedagógicas y la manera de cómo transmitir y orientar ese conocimiento en ese momento pues buscando fortalecer las TITs en el en el aula de clase Dani podemos pasar al siguiente bueno como segundo reto lo nombro así cultura tecnológica y virtual porque una cultura tecnológica y virtual porque los docentes los padres de familia y en general la comunidad educativa pues no tenemos una cultura tecnológica de sentarnos a de sentarnos en en este en este medio de calificar de ver el whatsapp o de ver esas herramientas tecnológicas como como una herramienta de estudio en nuestra institución se están utilizando guías de aprendizaje guías de refuerzo pero me he comunicado con muchos padres de familia y lo que ellos manifiestan es la falta de recursos tecnológicos y económicos muchos en su casa no tienen conectividad no tienen datos no tienen computador no tiene tablet entonces ahí va la desmotivación de muchos estudiantes de muchos padres de familia en cuanto si hay para una recarga no hay para para la alimentación la mayoría de instituciones pues hoy en día pues estamos con el préstamo de 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 elementos de de estudio de herramientas tecnológicas para para muchos de los niños pero muchas instituciones no cuentan con esos recursos tecnológicos para hacer la entrega de esas tablets si si hay dígase 1500 estudiantes en una institución y hay 200 tablets solamente se benefician esos 200 estudiantes pues mirando en el en el colegio se miró la manera de de que los estudiantes con más vulnerabilidad en este caso se les prestara la la tablet pero quisiera pues que se le prestara a muchos a muchos más estudiantes en este momento pues vemos que hay una brecha tecnológica bastante grande entre la población que que tiene la facilidad de herramienta por la que tiene vulnerabilidad en este caso un reto muy importante es que las que cuando ya de pronto ya pase todo esto buscar que mis estudiantes mis padres familia y demás compañeros tengan esa cultura tecnológica del uso de herramientas tecnológicas y que sus diferentes clases sean mucho más didácticas y mucho más utilizando herramientas tecnológicas llamarle la atención a esos niños que de pronto hacen uso de esa tecnología no hacen buen uso de esa tecnología y no la utilizan es para chatear o para otros fines sin buscar la verdadera importancia de utilizar esta herramienta y buscar una transformación continua en mis estrategias pedagógicas quiero finalizar por último un gran alto porcentaje de los docentes de básica primaria y demás áreas tenemos un gran compromiso y una responsabilidad por que nuestros estudiantes desde las casas sigan motivándose sigan aprendiendo y adquiriendo ese conocimiento porque pues muchos papitos han manifestado profe que va a pasar profe yo voy a retirar a mi hijo porque ya no me siento capaz de motivarlo más y de darle pronto ese apoyo de sentarme con él y más un niño de primaria entonces es buscar esa motivación y pues nosotros los maestros tenemos gran compromiso y gran responsabilidad en esta situación muchas gracias 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 a la profesora nelsy quiero pasar al profesor dalvis para hacer entonces una un análisis un poco comprensivo de lo que hemos escuchado hoy adelante profesor muchas gracias danit y ministerio de educación es un privilegio estar aquí con ustedes cuando nos invitaron a compartir esta mesa nos pareció que había que estar no me pregonando desde la universidad sino tratando de entender qué era lo que pasaba en los espacios en los que los maestros los directivos del sector público se mueven lo que tenemos muy claro es que la coyuntura nos plantea retos de transformación independientemente de que haya o no COVID porque miren que si usted lee las directrices que mandó el ministerio básicamente lo que nos plantea es promuevan aprendizaje activo centrado en los estudiantes y en los grupos y busquen modelos flexibles de enseñanza y eso probablemente nos va a llevar a flexibilidad curricular y pedagógica lo que uno encuentra al dialogar con distintas personas que están en terreno es que hay varias maneras de aproximarse a eso en particular en primaria es muy claro que la aproximación de aprendizaje experiencial y conjetural es muy importante allí se trabaja por descubrimiento con participación activa hay muchísima interacción se trata no de enseñar cuanto de ayudar a aprender que la gente coja las ideas centrales y reflexiones sobre su experiencia y aparece un ingrediente que es la tecnología y entonces aun cuando muchos pensaban que esto era que los jóvenes eran nativos digitales de pronto son nativos digitales pero en usos no académicos de tecnología entonces lo que decían mis dos colegas anteriormente pues lo estamos asumiendo desde un punto de partida que no necesariamente es el de dado que son así usemos la tecnología resulta que hay una serie de retos alrededor de usarla que aun en la presencialidad comienzan a ser complicados la sala informática que no está disponible sino cuando el encargado de la sala la presta los profesores que tienen limitados recursos digitales para interactuar con sus estudiantes etc lo que también encuentra uno es que hay una variedad de esfuerzos donde esa pedagogía activa está muy ligada por ejemplo al uso de clase invertida y se espera que los estudiantes hagan una serie de cosas antes de venir al aula de clase en el aula interactúen y complementen y compartan y que después reflexionen y entonces ustedes ven que ese ciclo de aprendizaje experiencial entendido de esa manera comienza a ser importante y los medios digitales a los que hacía referencia Frida si uno independiente de que tenga una conexión a internet baja los que les sirven y los tiene a disposición yo creo que comienzan a jugar un rol muy importante y por otro lado el aprender en red aprender con los colegas es lo que nos permite aprender de buenas prácticas y esas buenas prácticas definitivamente están ayudando a que la escuela antes durante y muy probablemente después prospere me das la siguiente cuando aparece el COVID yo diría que no nos pasamos a educación virtual nos pasamos a educación remota y entonces hay retos como los ya mencionados de acceso a internet de pronto de un día para otro pasamos a estudiar y trabajar desde casa en forma continuada y entonces tenemos que compartir no solamente los espacios sino también la tecnología con toda la comunidad familiar hay que cuidar la salud el bienestar la disminución de oportunidades de trabajo de ingresos familiares puede haber inseguridad alimentaria pero desde la perspectiva académica nos damos cuenta que ahí puede haber una colisión de paradigmas el profesor que estaba acostumbrado a estar en el centro del proceso y a usar TNT pisa lengua y tablero de pronto cuando no está ahí sino que tiene que lidiar con que sus alumnos están distribuidos pues miren que ese paradigma se rompe y entonces nos toca encontrar el chinograma como por ejemplo el que no tiene internet manda con un motociclista un chino las guías a que las distribuya en las familias de los estudiantes y a que traiga los trabajos o nos toca recurrir al whatsapp para que a través de un dispositivo que casi todo el mundo tiene acceso uno pueda resolver preguntas y mandar pequeños videoclips y hacer pequeñas interacciones pero en paralelo nos damos cuenta que a los profesores esto no les creció silvestre entonces toca darle soporte a la migración a la enseñanza remota siguiente encontré este gráfico y este título en un artículo muy interesante del año 2012 que hacer esto era como construir un aeroplano cuando lo estábamos volando así nos está pasando en el durante nos estamos teniendo que descubrir cómo es que hacemos para volar para hacer todas aquellas cosas a las que nos llamaron la atención tanto fría como Nelsi y resulta que estamos echando a pique que se aprende es una manera pero aprendiendo de la experiencia y reflexionando sobre ella también entonces como que la coyuntura no solamente es una ocasión de ver qué hacemos con lo que se nos ocurre sino de participar en comunidades de práctica de interactuar con otros de hablar con nuestros colegas hablar con los padres de familia hablar con los estudiantes y tratar de ver cómo lo resolvemos la siguiente entonces miren que aquí tenemos un aeroplano distinto es un aeroplano donde si bien ya teníamos una modalidad con la cual nos sentíamos cómodos la presencial pues resulta que la formación continuada de los docentes como lo que estamos haciendo hoy es virtual y muy probablemente cuando se dan un poquito las condiciones llamémoslas de rigor vamos a tener que entrarle al blended y en cualquiera de esos casos vamos a tener que entrar a hacer realidad lo que independiente de la modalidad se nos plantea como una condición deseable tener aprendizaje activo tener flexibilidad curricular y pedagógica que ya venía desde la presencialidad pero todo eso apoyado con tecnologías digitales entonces las tecnologías digitales se convierten en un facilitador o en un obstáculo dependiendo de como uno las quiera ver las reflexiones de mis colegas me hacen pensar que la tecnología de verdad de verdad es una condición necesaria pero no suficiente en la medida en que nosotros asumamos esto de entender cuáles son los nuevos roles y los nuevos retos que tenemos que asumir de pronto nos damos cuenta que tenemos que volver a los viejos roles como era el estar muy cerca del alumno aprender alrededor de las cosas que a él le interesa con los medios que están a disposición y otros que nosotros podemos poner a disposición siguiente y entonces cuando me piden ver cómo cómo asumir estos estos retos durante o después de la coyuntura también hay dos ideas centrales que me surgen una es las interacciones y mire que las interacciones son a todos los niveles por un lado usted en su casa si tiene que trabajar ahí y lidiar con sus hijos con su mujer con las personas con las que convive pues ese núcleo tiene que ser saludable y si la tecnología toca turnársela pues igual nos toca hacer con la limpieza nos toca ayudar a mantener la casa limpia y lo mismo de pronto con otros deberes que tenemos ahí pero hay ciertos que no son delegables como esto de mantener un diálogo con nuestros estudiantes los padres de familia y ahí es donde la tecnología puede ser muy importante si logramos encontrar que nuestros profesores tienen acceso a las tecnologías que pueden usar los padres y los estudiantes estupendo pero si no yo diría que los dos ejemplos que mencioné no son ciencia ficción me lo contó una profesora que no teniendo autorización de su médico para salir de su casa por problemas de condición de salud el alcalde le prestó un mensajero para que le lleve y le traiga las cosas que sus estudiantes que no tienen internet puedan recibir y ella a través de copias que se las mediatiza la alcaldía y llevar y traer papeles está haciendo una magnífica interacción pero como si tienen whatsapp pues puede grabar unas pequeñas demostraciones puede hacer cosas interesantes como estas sin embargo muchos tenemos acceso a tecnología y en muchas familias hay más tecnología entonces podemos pensar en cosas más sincrónicas como hacer una reunióncita como esta así sea por el whatsapp o asincrónicas como es en el aula virtual en classroom o en lo que se nos ocurra que sea el modo de aprovechar la tecnología podemos nosotros hacer interacciones yo diría que la palabra clave se llaman diálogos genuinos es decir tenemos que entrarle a esto de entender lo que el otro quiere decir y tratar de construir sobre eso más de imponer sobre ellos los conceptos que traemos pensando que eso es lo que tienen que aprender de pronto a ellos no les interesa ni cinco lo que estamos hablando y nos toca es entrarle a ver cómo los motivamos o están teniendo unas vivencias sensacionales sobre las cuales podemos construir ese es el punto de partida para una buena conversación y eso nos complementa con el segundo elemento fortalecer recursos educativos en la época del COVID resulta que hay que ser mucho más recursivo que simplemente usar tecnología digital en cada lugar hay muchísimas cosas a las cuales acudir la biblioteca familiar la podemos distribuir la del colegio si es que no la tienen recursos de papel y lápiz libros si de excursiones si es que tenemos internet conversaciones muy interesantes con los adultos con los compañeros con otras personas con las que interactuamos y todos son recursos educativos yo diría que en la medida en que vestimos una camiseta en la que si se puede y todos somos responsables de ver que si se pueda vamos a sacar esto adelante yo diría que hasta ahí Daniel y si quieres pasar el siguiente a este dato esto es en caso de que ustedes quieran contactarme o revisar algo de lo que hacemos desde los Andes con mucho gusto ya estoy en Conecta con esto acabo mi intervención bueno muchísimas gracias a Frida a Nelsi y a Álvaro yo me sentí muy identificada con muchas de las cosas que se dijeron acá solo para hacer como un resumen lo cual es muy difícil condensar tantas buenas ideas lo primero que habría que rescatar de todo el escenario de lo que hemos conversado hoy es que la propuesta que nos están haciendo es que pensemos que las transformaciones de la escuela no necesariamente están dadas solamente por la emergencia del COVID que desde hace rato la escuela viene siendo retada a transformarse para algo que Álvaro nos decía y es a aprender con sus estudiantes rescato un poco lo que nos decía la profesora Frida y es que la tecnología no reemplaza al maestro y creo que eso es súper interesante en la idea de entender que el reto que hoy tenemos es pedagógico la tecnología sirve pero el reto es pedagógico el reto es cómo de verdad concentrarnos en todo este ejercicio de entender qué es lo realmente significativo para que los estudiantes aprendan cómo fortalecemos la relación y la interacción con las familias hay unas alertas que nos hace la profe Frida yo la quiero resaltar aquí que son muy importantes y es que uno de los efectos de esta emergencia es que se amplíen las brechas entre los niños y las niñas y creo que hay que hacer nos invita a la profesora a hacer un foco muy importante en temas de rezago escolar de fracaso escolar y de deserción creo que es el momento de revisar como maestro como escuela cómo generamos cómo adaptamos cómo fortalecemos nuestro sistema institucional de evaluación para que no se convierta en un elemento que profundice la brecha y genere mayores riesgos y dificultades para los niños y niñas que más dificultades tienen el foco entonces allí que nos invita la profesora es a entender la diversidad y cómo la escuela se mueve en esa diversidad la profesora Nelsi nos muestra un conjunto de alternativas que han venido construyendo que han venido desarrollando de su escuela invita a que esta emergencia y esta transición promueva un cambio de comprensión de los profesores en relación a su rol a sus retos y a sus posibilidades y da cuenta que lo importante también es revisar los estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas y que nos concentremos en aprendizajes significativos para la vida finalmente finalmente el profesor Galvis nos invita a que retomemos la idea que los chicos aprenden por descubrimiento y que incluso hoy en estas circunstancias hay formas de seguir avanzando allí que los maestros tenemos una responsabilidad maravillosa y una oportunidad maravillosa de aprender entre pares hoy no es tan fácil hacer este encuentro en la presencialidad sin tener que invertir muchos recursos mucho tiempo mucho esfuerzo y hoy estamos aquí reunidos más de 700 maestros y maestras aprendiendo juntos entonces esa invitación la rescato rescato la posibilidad también de entender una ecuación y es aprendizaje activo mediaciones recursos y mediaciones y por supuesto flexibilización curricular y al final con lo que empecé y es la invitación que nos hace la emergencia a retomar la interacción genuina con los padres y con los niños y las niñas esa posibilidad de conversar cómo te fue cómo estás en el chat había preguntas por lo socioemocional cómo te has sentido en qué más podemos contribuir creo que eso es súper importante pero también una renovada relación con la familia que ya no media solamente le entrego el reporte o venga al comité de convivencia que haya una queja sino cómo juntos construimos posibilidades para que los niños y las niñas aprendan en esta coyuntura que nos tocó vivir y que es histórico y creo que es una oportunidad para repensarse entonces muchísimas gracias creo que aquí hay unas preguntas en nuestro chat que podemos ir revisando la profesora la profesora la profesora Frida ha contestado algunas los profesores que tengan preguntas que no las hayan mandado a PIR por favor lo hacen nosotros estaremos muy atentos también de poder responder estas preguntas si no se alcanza hoy más adelante recordarles que esta esta webinar va a quedar siempre permanente contacto maestro para que lo podamos revivir pero si me permiten preguntas que nos cuentan y nos vienen en el chat tiene una que ver con cómo nosotros podemos avanzar en el apoyo socioemocional de los niños y las niñas en esta emergencia qué rol puede jugar la escuela allí esa es una pregunta que se la hacemos por supuesto a todos los panelistas no sé si empieza la profesora Frida si gusta si a mí me gustaría hacer algunos comentarios incluso en el chat ya he tratado de realizarlos me parece que es viable tanto en el aspecto de la interacción cara a cara como en los escenarios virtuales trabajar los componentes socioemocionales porque en la educación virtual también podemos abrir espacios conversacionales y espacios de interacción de interacción social y de interacción emocional eso es posible si ustedes se fijan pues la mayoría de estas plataformas y de todo lo que tenemos en las redes sociales el whatsapp etcétera precisamente se han desarrollado en la dirección de la interacción social yo aquí en el chat le sugería algunas cuestiones creo que lo primero porque todo proceso de educación socioemocional parte primero de generar expresar la emoción y generar conciencia de las situaciones emocionales que se están viviendo tener la manera de expresar con nuestro vocabulario emocional habitual lo que estamos sintiendo yo les sugería incluso hay actividades tan sencillas que pueden ser incluso lúdicas y de mucho interés para nuestros alumnos desde una sencilla narrativa de cómo hemos estado viviendo estos momentos destacando cuáles son las emociones que hemos sentido y después discutirlas con los demás chicos pues a través de un chat o a través de alguna tarea o simple y sencillamente en una ronda de compartición en el Zoom podemos hacer también trabajos que sean creativos y ponerlos en una apuesta en común y discutirlos a mí me gusta mucho trabajar con los estudiantes y miren que he visto que esto funciona tanto con los más pequeños como incluso con alumnos de la universidad pidiéndoles que hagan una nube de emociones pueden entrar a esas aplicaciones muy sencillas libres en la web que funcionan como redes semánticas yo hablo de un concepto escribo 10 conceptos más y puedo elegir una imagen y eso se representa como el que tú nos ponías Nelcy al principio de la presentación ¿verdad? que hablaba de las situaciones que estamos viviendo lo podemos orientar pidiendo que expresen las emociones que están viviendo ante la educación en casa ante el COVID ante lo que vive su familia etcétera y ese núcleo puede ser un núcleo de discusión de cuáles son las emociones que tenemos un segundo momento nos tiene que llevar a entender cómo esas emociones siempre están vinculadas no sólo son o sí son pero no sólo son una cuestión intrapersonal sino también son una cuestión social y esa es otra discusión muy interesante son emociones que yo tengo pero también están en función de los demás y cómo puedo resolverlas mejorarlas dirigirlas si tengo muchas situaciones de ira de enojo de resentimiento cómo manejarlas y no dañar a los otros si me siento deprimido aislado bueno de qué manera en la red o tejido social de mi familia de mis compañeros lo puedo trabajar ¿verdad? también muy importante que podamos yo esa es otra actividad que le he estado pidiendo a varios de los alumnos que vayan haciendo un pequeño diario de los aprendizajes más significativos que están logrando y de sus áreas de oportunidad no tiene que ser el diario completo de todo lo que hago sino el día de hoy qué lección positiva para mi vida aprendí puedo ver haber sido una situación problemática de inicio pero qué cosa aprendí el día de hoy por ejemplo pueden poner aprendí a que hay que pensar muy bien la información de los medios de comunicación y no caer en las falsas noticias o fake news o aprendí que hay muchos mensajes malintencionados que se van a filtrar y que me pueden generar temor pues primero los reflexiono antes de caer en ellos les puede uno pedir que también ya con eso están trabajando desde lo digital tomar una fotografía de algo muy significativo que ese día quieran compartir y que les vaya a dar alguna fortaleza emocional al grupo no sé si ustedes se han involucrado a mí misma me ha dado mucha resiliencia y bienestar esas cadenas donde compartimos poemas poemas bonitos que sean significativos y hacemos una reflexión de cómo nos ayuda en estos momentos complejos y además nos permite pues adentrarnos en la poesía a mí me encanta la poesía de la latinoamericana o la poesía de los clásicos o de quien ustedes gusten y esa red se va compartiendo con la intención de generar bienestar y podemos decir qué emoción qué emoción nos generó entonces hay muchas actividades para esa conciencia de las emociones para manejo de un vocabulario emocional y una comprensión de lo que sentimos y también podemos hacer el trabajo pues con nuestras emociones para generar situaciones de resiliencia como les comento bueno y veo que también eso lo comentó tanto Delcy como Álvaro este apoyo a las situaciones socioemocionales es muy importante tan importante que he visto que algunas universidades como la de Barcelona en un proyecto del doctor Carles Monereo han creado sitios web para que las personas puedan entrar vean pequeños casos y hay el apoyo de algún consejero un tutor un psicólogo hablando de las emociones que jóvenes profesores comunidad han estado expresando ante lo que es el COVID y parece que son sitios que están funcionando muy bien para escuchar a las personas las reacciones eran muchas me llama la atención desde el que dice me paso todo el día viendo series de televisión me duermo a las 4 de la mañana estoy angustiado tengo trastornos de sueño tengo deseos irrefruinables de comer todo el día me la paso comiendo cosas chatarra etcétera ¿verdad? o se han incrementado las peleas en mi casa las discusiones ¿qué hago? todas las reacciones humanas que podemos tener y bueno pues puede haber la posibilidad de apoyar a las personas gracias profesora Frida ¿me propone algo? después de la respuesta de Frida yo diría que poco tengo que agregar en ese terreno pero si podría agregar en el terreno de algo que mencioné que es el de las conversaciones genuinas yo he encontrado que muchas veces uno como papá o como maestro asume un rol de yo lo sé y tú apréndelo y resulta que cuando estamos en esto parte de las tensiones que tenemos que superar tienen que ver con aprendamos en compañía trabajemos en redes de aprendizaje aquí tenemos mucho por aprender todos aprendamos entonces cuando yo rompo el hielo y mis estudiantes ya no me llaman doctor Galvis sino Álvaro y cuando yo comienzo a encontrar espacios por un lado privados para aquellas cosas que lo ameriten por otro lado de pequeños grupos por otro lado de grandes grupos para interacción con mis estudiantes es muy probable que estos diálogos genuinos prosperen en la medida en que yo logre que la gente se sienta cómoda y cómoda se siente porque de verdad están siendo oídos y porque pueden decir y uno construye sobre eso y al contrario uno los consulta cuando siente que necesita de alguien que le diga que vaina no logro entrar a este chat quien me ayuda pues es genial que la gente vea que uno también tiene ese tipo de problemas entonces mi granito de arena va por ahí bueno en mi caso pienso que lo que han dicho la profesora Frida y Álvaro pues es muy cierto el solo hecho de llamar a me ha correspondido llamar telefónicamente a muchos padres de familia a muchos niños de saber cómo están y que ellos manifiesten profe ayúdeme porque mi hijo no me no es autónomo no me hace no me hace caso es buscar las verdaderas palabras o las palabras de cómo llegarle a un padre de familia y a un niño en este momento es buscar mediante frases videos yo he acostumbrado todos los días de pronto a hacer un videito donde los niños me vean y con una frase de motivación ellos sigan su día y siempre motivándolos a que tienen que seguir adelante y que algún día nos veremos y que iniciamos y vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes pues también es difícil de pronto ver a papitos de pronto de mal genio decirle a mi niño se la pasa mirando los videos de la profe y me gasta los datos pero pues al igual como se le digo a muchos papitos eso es una motivación para ellos y es algo que toca de pronto dejarlos y que que sigan que sigan en esas entonces esa motivación va desde desde uno desde desde uno de maestro en saberles llegar a los padres de familia de saberles llegar a los niños con palabras motivadoras bueno tenemos un montón de preguntas en el chat y nuestros participantes pues muy interesados en que podamos avanzar en algunas quisiera muy rápidamente poder escoger tres preguntas una para cada una de ustedes para cerrar este espacio de preguntas para la profe Frida un poco la pregunta es cómo podemos avanzar a procesos que nos ayuden a reducir la posible decepción que puede generar esta emergencia esa es una pregunta para la profe Frida profesor Frida no te escuchó bueno creo que no te escuché muy bien la pregunta Dani perdón la pregunta profesora tiene que ver con cómo avanzar en estrategias para contribuir a que la deserción no se dé en este periodo bueno creo que tenemos que verlo de una manera más sistémica y tenemos que trabajarlo en tres momentos como decía también el profesor Álvaro creo que tenemos que tener estrategias para cuando estamos trabajando en tiempos de normalidad pongámosle entre comillas porque ya no sabemos si eso existe o qué es pero cuando estamos en nuestra docencia habitual presencial tenemos que tener muchas estrategias preventivas donde enfaticemos precisamente la formación de nuestros alumnos en eso que se llama las competencias blandas que yo creo que en esta emergencia estamos viendo la gran importancia que tienen las capacidades de autoestudio de nuestros estudiantes los apoyos pedagógicos que les damos a los alumnos que vemos con situaciones de reprobación rezago escolar o que no tienen las mejores habilidades para el estudio la posibilidad de los apoyos sociales emocionales a los alumnos que veamos con pues poca motivación para trabajo con problemas de autoestima que tienen alguna cuestión de dificultad de relación en el contexto del grupo entonces creo que tiene que haber un fuerte trabajo que sea formativo y preventivo cuando estamos en esta situación otro es cuando estamos en estos momentos donde estamos viviendo la emergencia me gustó muchísimo el ejemplo donde podemos hacer una adaptación y ser lo suficientemente flexibles para en función de esa diversidad saber qué tipo de materiales de apoyos tenemos que darle a los distintos estudiantes yo pienso que tenemos que identificar ya lo había dicho cuáles son nuestros alumnos con más factor de riesgo y probablemente con ellos intensificar pues esas guías pedagógicas que les vamos a dar esa posibilidad me encantó se me hizo una estrategia además de muy solidaria muy interesante que decía Delcy llamar por teléfono a las personas o hacer una conversación pues por el medio que podamos con los chicos con los papás para poder impulsar y saber cuáles son los problemas que están enfrentando o poder darles las explicaciones debidas si son personas que sí tienen acceso a la tecnología me pareció genial esa idea de hacer pequeños videos donde estamos haciendo explicaciones particulares o especiales para estos estudiantes y el ofrecerles pues suplementos apoyos adicionales para la resolución de sus actividades o de sus tareas entonces pues hacer esos ajustes de ayudas pedagógicas a mí me preocupan aparte de hablar de las chicas de las mujeres de las jovencitas y niñas la población en situación de discapacidad porque hemos luchado mucho estas últimas décadas por lograr una escuela inclusiva y tenemos muchos niños y jóvenes con discapacidad visual auditiva intelectual incluso socioemocional o de carácter mental incluidos en las instituciones escolares no he visto ninguna política específica apoyando a estos jóvenes a nivel más sistémico sí las he visto muchas muy afortunadas a nivel más de grupos pequeños de colectivos de profesores de algunas redes de apoyo siento que ese es otro grupo al que tenemos que darle pues también esas ayudas pedagógicas que ellos van a requerir para el confinamiento en casa porque muchos de ellos tienen los apoyos que requieren en la escuela pero salen de la escuela y entonces vuelven a un contexto de hogar donde no tienen ninguna posibilidad y lo más probable pues es que ellos también estén en un fuerte riesgo de abandonar la escuela existen también yo les recuerdo siempre que existen también portales educativos que se han generado precisamente para apoyar a las personas en condición de discapacidad y manejan dos estrategias lo que se llama lectura fácil que es la adaptación de los textos o les enseñan a ustedes cómo adaptar los textos académicos para una mejor comprensión y tienen otra estrategia que se llama diseño universal para el aprendizaje que también nos aportan estrategias para en función de la discapacidad cómo hacer algunas ayudas a personas que tengan otros tipos de discapacidad entonces me parece que esos son recursos muy importantes en nuestro grupo hemos generado algunos de esos materiales porque tenemos jóvenes con discapacidad intelectual en un programa de inclusión y no los hemos querido dejar solos de ninguna manera con ellos se está desarrollando un programa que se llama Ocio Humanista y Viernes de Comunidad y a través de música arte visitas interactivas a museos a lugares de interés se están dando actividades educativas con ellos para que no pierdan tanto la experiencia de la escolaridad como para que no pierdan la posibilidad pues de estar en contacto y de que estemos monitoreando cuál es su situación social y personal otro apoyo pues tiene que ser los padres de familia bueno aquí veo que muchos en el chat dicen los padres de familia casi no entienden los materiales enviados por las instituciones de los ministerios o las secretarías de educación ahí también hay otra área muy importante en la que los educadores pues podemos hacer una mediación mucho más sensible con el conocimiento que tenemos de papás gracias profesora Frida a propósito de esa pregunta con lo que usted termina se nos pregunta también en el chat es una pregunta para el profesor Galvis es qué enseñar qué priorizar en esta situación de emergencia qué sería lo más interesante que un maestro debería priorizar no solamente para diseñar esas guías de las que no habla la profesora Frida que sean comprensibles sino también entendiendo que mucho de esto ocurre en casa y el nivel educativo de alguno de nuestros padres pues seguramente no es suficiente para poder ofrecer un apoyo robusto dependiendo de lo que estemos nosotros promoviendo en aprendizaje entonces la pregunta es para usted profesor Galvis qué enseñar a autorizar yo diría que aquí tenemos tres elementos que tenemos que combinar de alguna manera por un lado el currículo dice unas cosas pero no necesariamente esas son las que tenemos que priorizar porque las necesidades sentidas nos dicen otros y por otro lado los recursos nos habilitan para otros por ejemplo si yo estoy en algún grado en primaria y encuentro que pues obviamente hay que avanzar en matemáticas en lectoescritura en sociales y una serie de cosas y que me proponen hacer digamos trabajo integrado haciendo uso de recursos múltiples si yo me voy a la letra lo más probable es que perezca pero si yo me hago una pregunta ligada a un concepto fundamental que se llama grandes ideas que son aquellas pocas cosas que son fundamentales que le queden al estudiante de este grado escolar sin lo cual no van a tener éxito en el siguiente grado entonces eso me permite a mí focalizarme en aquellas grandes ideas que son esenciales por ejemplo cuál de nosotros como papá aceptaría que nuestro hijo pase sin saber más de lectura y escritura que lo que sabía el año anterior que no haya un valor agregado en eso de comprender mejor de expresar mejor pero el razonamiento matemático tampoco se puede quedar de lado entonces si estamos trabajando por proyectos por ejemplo nosotros podemos decir algo como bueno ¿qué es el tema clave que tenemos nosotros que desarrollar? la pandemia y entonces ¿cómo podemos usar la pandemia para aprender acerca de matemáticas de lectoescritura de todas estas cosas? bueno pues es cuestión de que nos preocupemos por no quedarnos con lo que dice el chisme en la televisión sino en ir a un poco a entender lo que nos llega los memes que nos llegan por el whatsapp los mensajes que nos da la televisión las estadísticas que nos presenta y entonces alrededor de eso proponer actividades de reflexión de contraste de procesamiento que ayuden a ir a lo fundamental entonces mi mensaje es si cada uno aprende a decantar grandes ideas conceptos fundamentales de aprender y que no se deberían olvidar y que para el próximo año van a ser fundamentales yo diría que con eso focalizamos y podemos nosotros lograr una articulación entre esos conceptos más los recursos que tenemos locales más los recursos que tenemos globales más el diálogo con padres de familia con estudiantes y con colegas para avanzar en esa temática Muchísimas gracias profesor Galvi tenemos muchas preguntas y solo le quiero decir a los maestros muchos de los temas por los que estamos preguntando en el chat van a estar en la barrilla de programación de contacto maestro seguramente hoy no será el tema no los alcanzamos a abordar pero con seguridad temas relacionados con lectura en los primeros grados con evaluación temas con mediaciones didácticas temas con educación virtual con herramientas digitales las vamos a abordar en nuestro siguiente ciclo de conferencia para cerrar quisiera preguntar a la profe Nelsi porque hay reiterado en el chat y es cómo trabajamos con los padres de familia en la zona rural que tienen tal vez menores posibilidades de acceder a otros recursos entonces aparte de su experiencia profe si nos cuenta bueno normalmente se utiliza guías de aprendizaje de manera física entregándole carpetas con su material durante toda la durante toda la semana ¿sí? ellos tienen las se utiliza normalmente las estamos trabajando las cinco áreas fundamentales matemáticas español ciencias sociales ciencias naturales e inglés de una manera integrada entonces ellos reciben la carpeta o muchas veces se les lleva la carpeta a la a la casa ya que pues hay casas cercanas y los niños o los padres de familia lo se les hacen llegar a los a los padres de familia al docente perdón a los a los ocho días al momento de utilizar whatsapp pues nos corresponde si el padre de familia se va a trabajar durante el día hacer una videollamada o hacer una clase en horas de la tarde cinco o seis de la tarde donde podamos encontrarnos con el estudiante de una manera más personalizada es más que todo la dinámica que se está trabajando bueno profe mil gracias por su intervención nos quedamos con unas preguntas aquí las vamos a ir respondiendo en la medida en que circule quiero que sepan que esta información va a estar siempre en contacto maestro yo le doy paso por supuesto a a la profe estela para que nos cuente un poco más que viene este ha sido un primer escenario en el que esperamos contar todas las semanas con información de interés para ustedes y ella entonces nos va a contar un poco de qué trata muchísimas gracias daní por la presentación a todos los conferencistas por su intervención muy valiosa para los asistentes gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas como daní te estaba comentando las van a ir respondiendo en el transcurso de las conferencias que tenemos programadas bueno queremos contarles que a través del chat les vamos a compartir varios enlaces el primer enlace es una encuesta que les pedimos dirigenciar para poder saber cómo fue su experiencia en esta actividad también les vamos a compartir el enlace de la página de contacto maestro que es la página del ministerio de educación nacional en la que van a poder encontrar diferentes contenidos desarrollados especialmente para ustedes por último les vamos a compartir un enlace que es el enlace en el que van a poder conocer otras conferencias como esta que tenemos programadas en conjunto con el ministerio de educación nacional el centro de innovación y tecnología y educación de la universidad de los andes y la dirección de educación continua queremos muy especialmente invitarlos este jueves a las 9 y 30 de la mañana continuaremos con este ciclo de conferencias tendremos una sobre oralidad letras y representaciones a las 9 y 30 jueves 12 de mayo los esperamos allí y bueno nuevamente agradecerles a todos por su participación a los panelistas por su valiosa intervención esperamos que este espacio haya sido provechoso para todos ustedes y nos vemos en la próxima actividad muchas gracias a todos nuevamente por participar nos están preguntando que si podemos compartir la grabación les recordamos que la vamos a la vamos a compartir a través del enlace de contacto maestro y a través del enlace de educación continua en el que van a conocer todas las conferencias que tenemos programadas van a poder acceder a esta información si no es más nos vemos entonces en la próxima actividad que tengan un ampliistar que nos vemos en la próxima actividad